El proceso antipinchazos para neumáticos de Carlyle Tarefield. Antes de que el proceso de llenado comience, los neumáticos deben de estar limpios y secos. Todos los contaminantes deben de ser removidos, solventes, cloruro de calcio, selladores, agua o cualquier material extraño. Los neumáticos nuevos deben de ser prestirados durante 24 horas antes de ser llenados. Para comenzar el proceso de llenado, el neumático debe colocarse en una jaula de seguridad con el vástago de la válvula a las 6 en punto. El Tarefield es bombeado dentro del neumático a través de la válvula. Una vez que el neumático alcanza el 50% de la presión recomendada, se perfora un orificio en la posición de las 12 en punto en el neumático y se inserta un dispositivo de liberación de aire. Tarefield es un líquido de poliuretano de dos componentes. Dos totes de 275 galones cada uno suministran Tarefield a un sistema de bombeo. Se bombean los componentes en partes iguales a través de líneas separadas hacia el tubo de mezclado. Se inyecta dentro de todo el neumático hasta llenarlo de material por completo, protegiéndolo contra los pinchazos. Durante el proceso de llenado, el aire interno se escapa del neumático a través de la aguja de ventilación montada en la perforación hecha en la banda del neumático. Una vez que el neumático está lleno, se retira la aguja y el orificio se tapa con un clavo o un tornillo. Se agrega Tirefield adicional para presurizar el neumático a sus PSI recomendadas para la aplicación. Se vuelve a insertar el centro de la válvula o se sella el vástago de la válvula. Se retira el neumático de la jaula de seguridad y se acuesta para ser curado de 24 a 48 horas, dependiendo de la temperatura ambiente. El neumático antipinchazos está listo para usarse. El neumático antipinchazos está listo para ser curado de 24 a 48 horas.